Finalmente tenemos ahora los primeros borradores del esperado y muy especulativo capítulo número 76 de Dragon Ball Super, pues después de lo que nos dejó el número anterior con bastantes premisas a resolver y presentar en los futuros números de esta saga, como el deseo y el plan de Elec y los hitters, la intervención de Monahito y las futuras acciones de Oatmeal tras ser abandonado por Granola. Sin embargo la cuestión más importante y de la cual teníamos muchas más expectativas está relacionada con el principal conflicto entre los de Gin y Granola y más concretamente entre Vegeta y el Cereciano. Pues como ya nos había dejado el número pasado Vegeta pese a despertar el poder de un dios de la destrucción, como lo es el mega instinto no podría haber hecho nada ahora que Granola también habría despertado su potencial atente como un super Cereciano. Y en pocas palabras Vegeta habría sido derrotado una vez más en su momento de protagonismo, Toriyamas habría salido con la suya una vez más. Aunque puede que en esta ocasión se quiera enmendar con los fans de alguna manera, pues gracias a los borradores y la descripción de los mismos y el capítulo nos dejen claro que este nuevo número del manga nos sorprenderá bastante o eso es lo que podríamos esperar ahora más que nunca. Y es que gracias a la publicación de los borradores podríamos conocer el título de este capítulo, que saldrá el próximo 20 de septiembre, siendo este el destino de los Saiyajin. Algo que ya nos deja que pensar sobre qué es lo que nos traerán en este mes Toriyama y Toyotaro, pues comenzaríamos como ya era de esperarse a Vegeta siendo superado por completo por Granola, pues pese a mantener aún el mega instinto activado, solo se podría limitar a escapar de los ataques del Cereciano, ahora con ese nuevo poder que habría obtenido. Granola se mantendría tranquilo, humillando a Vegeta ahora al ver que ya no puede soportar ningún ataque como lo había hecho en el número anterior. Una humillación que terminaría como era de esperarse con Vegeta perdiendo el mega instinto y ahora a merced de Granola que estaría a punto de eliminar al príncipe para cumplir con una parte de su venganza. Que digo, ya a este punto puede ser algo bastante cansado. Sin embargo, Vegeta como todo gran personaje que es y que veríamos en estos bocetos, vendería bastante cara la derrota, tratando de arremeter en contra de Granola y mencionando esos diálogos que vimos en el primer borrador que se reveló hace unas cuantas horas atrás, en donde menciona que el único que puede decidir su destino no es nadie más que él, ahora dando mucho más énfasis al título de este capítulo. Para finalizar con estos primeros 7 borradores de este número, viendo como Goku terminaría por salvar a Vegeta de las manos de Granola justo antes de ser eliminado por el Cereciano, algo que sin duda nos dejaría pensando que ahora Goku al curarse por sus propias manos de un ataque que logró vencer el ultra instinto, ahora podría enfrentarse de una mejor manera a Granola e inclusive vencerlo. Y digo, no es algo que no haya sucedido antes, ¿verdad? Sin embargo, creo que es algo que no podemos dar por hecho aún, y más si vemos un borrador extra que también habría sido revelado. Pues dejando de lado estas primeras 7 páginas, tendríamos aún un boceto que podría darnos un último y minúsculo pero a la vez gigante rayo de esperanza para Vegeta. Pues podríamos ver que Goku y Vegeta tendrían una pequeña charla en donde el príncipe insistiría que lo dejara hacerlo por su cuenta, mientras que Kakaroto solamente podría responderle a Vegeta que no muriera, dejándonos con la duda y esperanza sobre qué es lo que hará Vegeta en este momento. Tal vez enfrentarse una última vez a Granola para poder mantener su orgullo como Saiyajin, nunca dándose por vencido y mucho menos ahora. O quizás sea algo mucho más importante para esta saga, no lo sé, tal vez algo relacionado con el verdadero villano de este arco. Después de todo, tras ver a Vegeta en las primeras páginas ser humillado no podríamos haber imaginado un panel como este, más que nada pensando en que puede estar preparado tal vez no para este número, sino para el siguiente, y que abriría las puertas para que Toriyama y Toyotaro terminen dando un papel mucho más importante a Vegeta y no quedarse con ese peso de ser el eterno segundón de Dragon Ball. Por supuesto, siendo algo que solamente queda para esperar dentro de una semana, con la salida del manga 76 que podría darnos muchas cosas interesantes, e incluso una misteriosa revelación bastante importante. Pues al ver lo último de la publicación sobre estos borradores podríamos leer una mención bastante llamativa. No te pierdas el furioso choque de voluntades de Granola y Vegeta, o la revelación de una impactante verdad latente que finalmente sale a la luz. Pero, ¿qué clase de verdad podríamos conocer en este capítulo? ¿Algo relacionado con los Hitters, con Monahito? ¿O tal vez con Oatmeal? ¿O quizá algo mucho más relacionado a los Saiyajin y los Heresianos? ¿Tal vez algo más relacionado a lo que podría repercutir con el desarrollo de esta saga? Quién sabe, ya veremos con qué nos sorprenden dentro de una semana, el próximo 20 de septiembre, con la salida del manga número 76 de Dragon Ball Super, que por cierto leeremos en directo el mismo día que salga. Por lo menos aún nos mantienen con algo de esperanza para Vegeta, aunque ahora tendremos que ir con mucha más cautela en esta ocasión. Pero bueno, dime qué te pareció el video, qué es lo que esperas para este nuevo número del manga con respecto a Vegeta y esa importante revelación que nos tienen preparados. Déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Si te gustó este video no olvides dejar tu like que me ayuda mucho, comparte este video y si es que no lo estás, suscríbete para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.